Una versión diametralmente opuesta fue la conocida por el informativo TV San Jorge de un líder comunal del municipio de San Calixto, quien bajo la reserva del anonimato y sin hacer pública su voz, detalló lo que según él fue lo que realmente pasó en esa localidad. Los miembros de un grupo político quisieron confirmar una información referente al número de votos obtenidos para consejo, por lo que fueron a la Casa de la Cultura donde se adelanta el escrutinio y en la que encontraron dos funcionarios de la alcaldía en compañía de la policía. Para la gente la situación fue sospechosa de fraude, por lo que pidieron explicaciones a la autoridad, pero uno de los uniformados golpeó a una excandidata, quedando junto con otra persona detenidos en la Casa de la Cultura. Allí fueron despojados de los celulares por lo que la comunidad se alteró. La versión habla de que la policía hizo muchos disparos, acción que quedó registrada en el audio de un video que fue grabado en oculto y que revela momentos de angustia cuando un joven resultó herido con un impacto al parecer disparado desde uno de los fusiles de la policía. En ese momento las fuerzas militares, policía nacional están... Están atacando, acabaron de herir a un muchacho, a un civil, están atacando a la población civil, están atacando, escuchan, una tarmanidad, hicieron corrupción en estas elecciones y siguen haciendo esto. Esa es la democracia que tenemos acá en este país. Según el relato entregado a este medio de comunicación, luego lanzaron gases lacrimógenos, lo que originó aún más tensión entre las personas que se encontraban en ese punto. ¿Dónde está Pantera? Llévenlo al centro de salud, madre, que le pegaron un tiro a estos higuepuercas, hermano. Tiene un tiro en el hombro. Pantera. Pantera tiene un tiro. Llévenlo al centro de salud. Pantera, yo no sé, él salió corriendo, él va adelante, no sé, él lleva un tiro. El audio también refleja cómo avanza la dramática situación y se escucha la forma como personas están afectadas por gases. Buscan la manera de protegerse y se intenta calmar a una mujer que está en shock. Además, según el testigo, les gritaban improperios tildándolos de guerrilleros. La comunidad asegura que llamaron al personero, quien se negó a ir al sitio del incidente.